3, 2, 1 This is my... Alright? Cara de doncella Pero más bestia que bella Calles atropella Cuando llega siempre sella Va a dar shima en 5 estrellas Tipas sin vergüenza Yo ya estuve con una estrella Y ni una chicha como ella Digo Mmm Como chicha ella Digo Mmm Como chicha ella Digo Mmm Como chicha ella Pienso en ella Digo Mmm 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 Como chicha ella Digo Mmm 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 Adiós Oh Oh Adiós Como chicha ella Digo Nos fuimos de la pita Nos quemamos unos pipasos Ella me preguntó cómo a mi tiempo yo me paso Parece que me pagamos llenar todos estos vasos ¿Qué? Casi me lo tira de un culo Casi me lo tira de un culo Hay que tener panza pa' comerse ese cuerpazo Si no fue a una academia como estaba hoy todos esos pasos Ella me notiza si me dice le hago caso ¿Qué? Dice que me case y me caso Digo Mmm Mmm Ah No quiere ungir No quiere dormir No quiere parar Parada, sentada, acostada Igual solo quiere chillar Mmm Diez horas se van y la alarma no quiere sonar Se ve su vestido otra vez y no la puedo sacar mientras me dice Mmm Ah ¿Cómo chicha ella? Digo Mmm Ah ¿Cómo chicha ella? Digo Mmm Ah ¿Cómo chicha ella? Diosa Onomatopecia Tú Ah ¿Cómo chicha ella? Digo Ah 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 ¿Cómo chicha ella? Me DJ Me Ah 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 Gracias.